amigos y amigas de mi querida amazonía ecuatoriana bienvenidos a mi canal en esta ocasión les voy a estar enseñando cómo descargar música quichua de la amazonía ya que muchos de ustedes me han estado preguntando que cómo se descarga o a qué página podemos ingresar bueno aquí traigo la solución primero lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal en el botoncito rojo y activar la campanita también darle like en el pulgarcito arriba segundo chéguenla en la descripción del vídeo donde estaré dejando bueno debajo de este vídeo la el indirecta y tercero pues comenten si le ha ido bien a por cierto en el pack viene más de 200 música de todos los grupos clásicos porque estas agrupaciones pues cualquier inconveniente comenten en la descripción para ayudarlos bueno espero que le haya servido de mucha ayuda me despido con este vídeo yo soy mapro chau chau y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!